Tenemos que hablar de otro tema de interés multilateral, y le digo multilateral porque involucra a varios países. Un éxodo de hermanos hondureños se ha concentrado en la frontera de este país para posteriormente trasladarse a nuestro país, Guatemala, con rumbo a Estados Unidos. Estarán pasando también México y, por supuesto, esta noticia, esta caravana de personas ya ha sido dado a conocer por diferentes medios de comunicación. Y nosotros también somos esa plataforma que le da a conocer cómo estos núcleos familiares cansados de la delincuencia, de los altos niveles de pobreza, ha decidido iniciar esta caminata por emprender el sueño americano. Por supuesto, hemos tenido una enviada especial en este lugar. Así es, justamente Luisa Velázquez ha abordado la temática y es que las autoridades están sumamente preocupadas en nuestro país también por esta caravana de migrantes. Y, de hecho, ya han abordado el tema también por parte del gobierno de Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence ha solicitado a los migrantes que no se arriesguen tomando este peligroso viaje hacia el norte para intentar ingresar a los Estados Unidos. Y también porque no están cumpliendo con la ley de migración mexicana para ingresar a su territorio. Así que tenemos a Luisa en esta mañana. Luisa, buenos días, te escuchamos. Coméntanos tú la actualización que nos tienes para esta hora ya de la mañana. Así es, compañeros, nosotros continuamos un alto servicio a los hondureños que han decidido migrar hacia los Estados Unidos y ya se encuentran acá. Cada vez son más los que se suman a esta caminata y se prevé que ya en una hora se encuentren más compatriotas acá en la frontera para cruzar tierras guatemaltecas. Muy buenos días para que nos comente acerca de esta decisión que ustedes han tomado. Buenos días, televidentes de este canal. Buenos días, compatriotas hondureños. Pues estamos acá con la idea de poder cruzar todas estas fronteras para poder llegar a lo que es Estados Unidos. No los vamos porque queremos. Los vamos obligadamente. Honduras los está obligando a salir de nuestro país. Aunque nosotros no queramos dejar nuestro país, pero tenemos que salir porque hay mucha delincuencia, mucha pobreza, mucho desempleo. Bueno, somos jóvenes, necesitamos un estudio digno y sabemos que en Honduras no podemos tener un estudio digno tal vez como lo queremos. No tenemos un trabajo donde podamos tener un salario que en verdad lo va sustentando a nuestra familia, lo va sustentando a nosotros. Si tenemos un trabajo, tal vez vamos a estar ganando 2.000, 3.000 lempiras. Los que no tenemos casa pagamos alquiler. ¿Cuánto se paga de un alquiler de casa? 1.500, 2.000, 2.500. ¿Cuánto nos viene quedando si ganamos 3.000 lempiras? 1.000 lempiras, 500 lempiras. Eso es al mes. Eso no nos alcanza para estar manteniendo a nuestras familias. Así que tenemos que salir de nuestro país. Tenemos que huir a otro lugar donde podamos salir adelante, donde podamos sacar a nuestra familia adelante. ¿Saben ustedes el riesgo que están corriendo al momento de querer cruzar hacia Estados Unidos? Sí, sabemos que es bastante peligroso. Podemos tener bastante temor. Pero sabemos que ese temor que podemos tener no lo va a agobiar. No lo va a agobiar porque llevamos la mirada hacia el frente, vamos a ser positivos. Además, somos un pueblo que vamos bastante unidos. No solamente somos uno, no somos dos, no somos tres. Somos más de 2.000 personas las que vamos en esta caravana. ¿Desde qué hora salió usted del lugar donde reside? Yo vengo desde San Pedro Sula, salí el sábado a las 5 de la mañana. ¿Cómo se ha trasladado usted hasta acá? Pues hemos venido caminando y ha habido gente solidaria que los ha venido dando jalones. Gracias. Y es que ya en breves instantes se espera que sean más hondureños los que se encuentren acá en este lugar. Para luego aprender este viaje y poder pasar hacia Guatemala para posteriormente llegar a México. Con esta información yo regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días. Luisa Velázquez, como siempre, gracias por darle seguimiento a este tema de suma importancia. Son aproximadamente 3.500 hondureños quienes han decidido tomar esta lamentable decisión porque esto es como consecuencia de los bajos niveles de empleo que hay en este país, hermano. Y por supuesto, ya las autoridades de Guatemala se han pronunciado al respecto. De hecho, emitieron un comunicado donde dan a conocer que reforzarán la seguridad en los puntos fronterizos porque únicamente permitirán el ingreso a las personas que se encuentren con las documentaciones necesarias. Vamos a dar lectura. El Instituto Guatemalteco de Migración ante la denominada Caminata del Migrante que promueve y exhorta mediante engaño que con nacionales del vecino país de Honduras migren de forma irregular y si considerar cumplir y respetar las leyes migratorias de los países que pretenden transitar y ante la preocupación de las condiciones en las que están viajando los niños, dan a conocer los siguientes puntos. En el número uno, aseguran que el punto de migración establece el derecho a migrar siempre y cuando se respete y se cumpla con la legislación nacional e internacional de la cual Guatemala es parte, así como en el cumplimiento de los requisitos establecidos para el ingreso, egreso, tránsito y estadía. En el segundo punto, se dice de la siguiente manera, en la legislación nacional vigente no existe la autorización para transitar a otro país sin cumplir con los requisitos de ingresos establecidos en el país de destino. Guatemala no promueve ni respalda la migración irregular en ninguna de sus formas, por lo tanto, rechaza los movimientos organizados con fines ilícitos y que tergiversen o utilicen la figura de un derecho humano como es la migración para fines particulares. Finalmente, con base a lo establecido al Código de Migración, no se permitirá el ingreso de movimientos o personas que formen parte de estos que con fines ilícitos alteren el orden y la seguridad nacional. Es entonces acá la postura de las autoridades de Guatemala quienes estarán vigilantes del movimiento de este éxodo de personas. Lamentable, porque hemos conocido algunos de sus testimonios, muchas personas se ven obligados por las necesidades que los aquejan, la falta de empleo, los niveles de pobreza y pobreza extrema, que están definitivamente ganando más y más terreno en Gonduras. Bueno, han pasado desde la noche del viernes acostados o sentados en cartones, en aceras y áreas verdes en la estación de buses. Algunos grupos familiares estaban hasta acompañados de cuatro niños arropados durmiendo en el piso. Entre tanto, ya se han pronunciado organizaciones y fundaciones por los derechos humanos y han llegado hasta este punto en donde se encuentra este grupo de hondureños para advertirles de los riesgos a los que están enfrentándose y pedirles que se mantengan juntos. Porque definitivamente este intento por recorrer esta ruta peligrosa, hay pues mucho riesgo de ser justamente copados por operaciones de bandas delictivas, además por el difícil cruce de ríos y desiertos con serpientes en todo el trayecto hacia los Estados Unidos. ¡Gracias!